Hola y bienvenidos amigos, cebollado, guatita, carnazada Hoy vamos a visitar la comunidad latina en Queens, New York para probar la comida típica ecuatoriana Esto hubiera sido primeros episodios míos porque fue firmado en 2018 cuando todavía vivía ahí Pero al fin publiqué para animar mis amigos en Nueva York ¡Vamos! Aquí estamos en Jorona, Jackson Boulevard Vamos a mirar por aquí para encontrar una gran comida, así que vamos a descubrirlo ¡Vamos! Hornado de chancho entero, este ambiente me hizo nostálgico de Ecuador Aquí no faltan jugos naturales tampoco Ahora llegamos a Warren Street, el centro del sabor ecuatoriano There are many food trucks covering all types of ecuadorian food And look at it, this street is all Ecuador Let's see what kind of food they have ¡Vamos! Hola y bienvenidos amigos, cebollado, guatita, carnazada Ya ves tantas opciones, donde hay una fila larga existe buena comida Ya decidí mi primera parada Buenas, ¿qué tal mi amigo? Oye, es algo típico de sierra ¿De la sierra? Sí Hay hornado, pitada, guatita ¿Cuál es más popular aquí? La papita con cuero es lo que más sale de la sierra aquí ¿Para tomar? Tenemos jugo de coco, amarillo, cuaque Ah, cuaque O si no, soy ecuatoriana, tropical o manzana Mmm, me siento como estoy de vuelta a mi Ecuador Es una gaseosa ecuatoriana, sabor de manzana, me encanta esto Una papita con cuero ¿Qué tal el negocio así en El Barrio? ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, un poquito de coco, hay para todos Hay para todos Como yo me quedé con tanta gana, casi iba a coger la comida de otra persona Ah, con cuero Sí, gracias Ok Entonces, esto es comida ecuatoriana de sierra Y esto es de cuero de... Cerno Cerno Arroz, huevo, ensaladita, papas de tabajo Papas de tabajo, que viene todo con crema de maní Ah, crema de maní ¿Y ustedes tienen secreto como hacer eso? Sí Sí Es el secreto de la receta de la abuela Ah, bueno Entonces, no, no puedo preguntar más No, no puedo publicar eso Ah, ok, ok Pero, muchas gracias No, está bien ¿Vamos a probar? Sí, seguro Ahí tiene picante si le gusta Está medio picoso, pero cuidado Ya, gracias ¿Ok? Mmm, qué lindo que mueve este cuero So, this is, uh, cuero And this is, like, skin, pork skin And, uh, well cut So, this is, really, really soft ¿Qué rico? So, I can taste, uh, peanut sauce Huey And also soft I would say, a lot of collagen I think this is good for the skin There's, uh, potato too Potato is a pretty popular thing there in Ecuador Because, potato is coming from Andes mountains Mmm, it's been a while I miss this thing a lot Pero hay que ganar, porque muchas veces no se las ganamos Very refreshing I like it And this is, uh, coconut drink Ah, I see It's pretty rich I like it Now I have another place in my mind So, I ordered encebollado And this is, uh, pretty interesting one Encebollado Es muy popular de la costa, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuándo come eso? ¿Fue de chuchaki? Ah, chuchaki ¿Dónde que va a ganar mañana? Mañana, ok Entonces, domingo es buen día a comer Bueno, bueno, sí Y voy a probar Muchas gracias So, I'm gonna try encebollado Mmm I like the taste Es bien espeso Y tiene sabor de cebolla que me energiza I like this, uh, fish Pienso que encebollado es como ramen para japonés Como casi plato nacional y bueno para resaca And there is some yuka Esto ya no es la sopa sino como el segundo Bien cargado de los ingredientes, ¿no? Yeah, I'm gonna add a hint of wine Tengo que contarles que tía Rosa me regaló encebollado Ahí existe la comunidad de gente de buen corazón Todos amigos nuevos de Warren Street me cayeron bien Deseo que estén bien con esta pandemia Y la situación regrese a la normalidad más pronto Cuando salimos de cuarentena Visitaré de nuevo para la comida excelente ecuatoriana En Warren Street en Corona Queens, New York Mientras, cuídense mucho Un abrazo para todos Espero que hayas gustado la gastronomía ecuatoriana en New York Por favor, considera suscribirte para más videos de la cultura Thank you for watching ¡Mata mite ne! ¡Chao!